La peina a Melano, va Otero, Domingo atrás, con Campania, uh, Campania le regaló la pelota a Otero, Otero contra Campania, Otero, 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 GOOOOOL, GOOOOOL de Estudiantes, que lo da vuelta, regalo de Campania que no desaprovechó, Otero, lo gana el pincha. Se apuró Campania en la salida, ante la llegada de Melano, mala sesión después del pase de Nico Domingo, se la deja servida al colombiano Juan Ferney Otero, que la pincha ante la salida del capitán de Independiente. Por fin aprovecharon un error, dirán, en el banco de Estudiantes. Le había dado un montón de chances Independiente por errores de salida a Estudiantes. Esta vez no se apuró y no se equivocó Otero, que da vuelta el partido para el pincha. Se apuró y no se apuró, que da vuelta el partido para el pincha.